Hola, buenas, mi nombre es Rubén García Lorenzo, alumno de Salesiano Escarabanchel en el segundo curso de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. En este caso, a través del programa CE3X, voy a hacer la certificación energética de un gran terciario, que en mi caso va a ser la de una parroquia situada en Madrid. Una vez entramos en el CE3X, rellenamos la pestaña de datos administrativos. En mi caso solo he rellenado la localización e identificación, donde he puesto la referencia catastral, la provincia y comunidad autónoma, y la dirección y el nombre del edificio, pero bueno, no influye a la hora del certificado. Luego pasamos a la ventana de datos generales, donde ponemos la normativa vigente. En mi caso, el edificio se terminó de construir en el 2003, por lo que le corresponde esta normativa. El tipo de edificio es un edificio completo, con un perfil de uso de intensidad alta de 12 horas, ya que tiene misas tanto a primera hora de la mañana como a última de la tarde, y hay alto flujo de personas durante todo el día. Está situado en Madrid, localidad Madrid, y le corresponde esta zona climática. En la definición del edificio tiene una superficie lútil habitable de 1527, según el proyecto del arquitecto, una altura libre de planta de 5 metros, que esto lo he hecho yo, porque tiene 3 plantas habitables, y he calculado un poco la media de ambas. Hay algunas que tienen más y otras que tienen menos, entonces he puesto 5 como la media de esas 3 plantas. En ventilación del inmueble me he visto forzado a poner 2, ya que si ponía algo más no me dejaba porque me decía el propio CD3X que había demasiada infiltración, por lo que lo he tenido que reducir. Pero teóricamente tendría que ser un poquillo más, en torno 5 o 7. La demanda diaria de ACS es solamente de 100 litros día, ya que hay dos viviendas, por lo que he calculado 28 litros por vivienda, que sería un total de 56. Sumado a los baños comunes que hay en las iglesias, pero que no son muy frecuentados, he cogido un número redondo de 100 litros día. Y en la masa de particiones internas he puesto media. Aquí tenemos la imagen del edificio y aquí un plano situación de la parroquia Santa Paula en el mapa. Luego pasamos a la envolvente térmica del edificio, donde en primer lugar tenemos la cubierta. La cubierta tiene una superficie de 736 metros cuadrados, una longitud de 32 y una anchura de 23. El edificio es el objeto y no tiene patrón de sombras. Las propiedades térmicas he puesto que son conocidas, ya que tenía la suerte de contar con el proyecto del arquitecto y sabía los cerramientos que había utilizado. Por lo que aquí los he configurado y he puesto la librería de cerramientos, que sería hormigón celular, luego una cámara de aire y luego un aislante de poliestireno expandido. Luego está el muro oeste. En el muro oeste sí que tiene un patrón de sombras que he previamente configurado, que sería tal que así, ya que hay un muro situado a unos 5 metros que da sombras sobre el ala este del edificio en cuestión. Tiene una superficie de 312 metros cuadrados, longitud de 24 y una altura de 13. Y aquí pasa lo mismo, las propiedades térmicas son conocidas y las he configurado, que quedarían tal que así. Dos capas de ladrillos con un aislante que sería poliestireno expandido entre medias. Tiene también ventanas en la cara oeste, que también sabemos sus propiedades térmicas, y tienen una longitud de 5 por 1 y hay dos ventanas. Y siguen el mismo patrón de sombras que tiene el muro. Luego tenemos el muro oeste, en el que tiene una superficie de 312 metros cuadrados, sin patrón de sombras, y las mismas propiedades térmicas que en el lado oeste. Las ventanas en este lado oeste, hay más que en el oeste, tenemos ventanas de 1 por 5 y tenemos 5 de estas ventanas. Y las propiedades térmicas las conocemos, que son bastante buenas, ya que tiene marcos de PVPC con rotura del puente térmico. Luego en el muro sur, tiene una superficie de 206 metros cuadrados, 36 de longitud y 6 de altura. No tiene patrón de sombras, y los cerramientos, pues igual, tienen los cerramientos de la fachada. Una peculiaridad es que la localización de este edificio es en una pendiente, por lo que parte está subterráneo, que es aquí donde lo he configurado, que 202 metros de superficie están en contacto con el terreno, tiene una profundidad de 6 y el tipo de aislamiento es de poliestireno extruido. Luego tenemos las ventanas del lado sur, que hay bastantes, son ventanas muy largas, casi ocupan la totalidad de la longitud del muro. Son de 15 metros y hay dos, 15 por 1 y hay dos de este tipo de ventanas, con los marcos igual que en los otros lados. Luego en el muro norte, este tiene 468 metros cuadrados, tiene 36 por 13, propiedades térmicas conocidas y sin patrón de sombras. Las ventanas también hay bastantes en este lado, hay tres ventanas de 15 por 1, con las mismas propiedades térmicas del hueco, de las ventanas, del vidrio y del marco. Luego en el suelo, en el suelo tiene una superficie de 736 y en las propiedades térmicas he dejado las propiedades térmicas por defecto, porque mirando el proyecto del arquitecto ponía que había una transmitancia de 1,03 y como configurando por defecto se quedaba en 1,0, estaba bastante similar, entonces lo he decidido dejarlo así. Y esto sería toda la envolvente térmica. Luego en puente térmico por defecto, lo he hecho en base a los planos que el propio arquitecto incluía en su proyecto, por lo que he seleccionado estas opciones, pilar integrado en fachada, pilar en esquina, encuentro de fachada con forjado, encuentro de fachada con cubierta y encuentro de fachada con solera, que los planos lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Ahora vamos a ver las instalaciones del edificio. En primer lugar tenemos el equipo de ACS, que son dos calderas de condensación de gas natural, que juntas tiene una potencia de 50 kW y que son especialmente destinadas a las viviendas, ya que en los baños que están destinados para el público no hay agua caliente, aunque sí que hay agua, porque no hay ni duchas y el lavabo solo funciona con agua fría. Luego tenemos un rooftop que estaréis viendo en pantalla y este rooftop lo he puesto como un equipo de rendimiento constante que funciona con electricidad, también que sirve para toda la superficie y he puesto un rendimiento del 92 de rendimiento medio estacional y un rendimiento de refrigeración del 87. En iluminación he considerado que tiene una potencia instalada de 30.000 vatios, que lo he sacado de su factura eléctrica, que estaréis viendo en pantalla, y iluminación media horizontal he considerado 300 lux, ya que la mayor parte de la superficie de los 1.500 metros es destinada a zonas de culto, por lo que no necesita una gran iluminación, entonces he hecho una media porque también tiene despachos para que quede una media de unos 300 y no hay control de iluminación. Y por último tenemos un ventilador, ya que en el templo principal hay un recuperador de aire, por lo que funciona con ventiladores, entonces he puesto ventilador de caudal constante, que sirve para la calefacción, y he puesto un consumo energético anual de unos 700, que esto ha sido deduciéndolo un poco del consumo anual que tiene en total de la factura eléctrica. Y estas son las imágenes de estos recuperadores de calor que funcionan con el ventilador. Esta sería la calificación energética de nuestro edificio, que nos saldría una D con 87,5 kg de dióxido por metro cuadrado, que estaríamos justo en la mitad entre una C y una E, ya que la C empieza con 76,4 y la E con 99,3. Y estas serían un poco la media, por así decirlo, de todas las instalaciones de ACS, iluminación, refrigeración, la que nos saldría. Vemos que hay dos Cs, dos Fs, una E y una D. Estas son las medidas de mejora que he propuesto para nuestro edificio. La primera es en el aislamiento, que consistiría en la adición de aislamiento exterior en la fachada exterior, que nos cambiaría de letra a una C, siendo 74,4 kg de dióxido por metro cuadrado. Luego también está otra medida, que sería añadir paneles solares que se utilizarían para calefacción, que también nos la bajaría a una C, y serían 54,7 kg de dióxido por metro cuadrado. Luego tenemos la caldera de biomasa, que esta sería la mejor opción sin duda, ya que, como vemos, nos avanza dos letras, llegando hasta la B, con 32,6 kg de dióxido de carbono por metro cuadrado. Y por último, tenemos la bomba de calor de alta eficiencia, que también nos lo baja una B, un poquito peor que la caldera de biomasa, porque esta, en vez de los 32 de la biomasa, es de 38,9, pero también nos lo bajaría dos letras. Por lo que estas serían las cuatro propuestas que he sugerido, ya que las he visto las más relacionadas con lo que hemos estudiado. Este ha sido el trabajo de certificación energética de un gran terciario. Espero que os haya gustado y muchas gracias por verlo.